Música Yo vivo aquí 51 años aquí, yo jamás había visto eso. Cerramos aquello y aquí en San Mungú corre corre, que todo el mundo chacaba uno con otro. Lo que había era un señor rabo nube chupando para arriba con un trastornado y para acá arriba había como seis o siete más. Entonces me piden un pedido, cuando subo para arriba, que echo dos frituritas, dice la muchacha, oye, hay que cerrar y a correr. Ese se quedó aquí formado, y todo el mundo grabando, mira, mira el que queda, mira el que queda, se juntaron dos ahí, y entró, se perdió, hubo un momento que se perdió, ahí fue cuando se metieron los policías a sacar, se metieron ahí a sacar a la gente del agua, y para afuera, y para afuera, la gente que no, y ellos que sí, y los que no se querían ahí se quedaron, el puente, el puente, yo tengo la relación que el puente está lleno de gente así, con los teléfonos en la mano y eso ya estaba pegadito el puente. Cuando yo me paré, que vi entre los dos pinos esos que estaban ahí, él sacó el agua un poco hacia adelante, que era lo que tenía abajo, era parecer que estaban notándole candela de lesboles ese así, que él salió, salió a tierra, porque dijo, a correr que salió a tierra, y ya cuando salió a tierra fue, venía directo a partir de la calle esta del medio, pero yo no sé si hubo alguna manga de aire que lo empujó y se desvió por la otra cuadra. Pero aquí en tierra, aquí el que vio, era arena, arena con nylon muerto, lo que va, a su paso, todo lo que cogió a su paso, mi padre lo arrancó, mucha gente se agarraron ahí, con los puló, le hacían así a la cabilla de eso, y se agarraban duro ahí, los peló todo porque los levantaba en peso por ahí, pero no los mató. Y ya le digo, mi hermana se ha puesto en un ensayo por la calle con los chiquillos que no sé cómo no los mató, y para arriba el monstruo, lo más lindo. Yo pasé el ciclógeno de abajo, el trueno ese, el bicho lo vio cuando venía para arriba de mí, yo sacando a la familia mía que vivía de atrás, y cuando miré para los lados, no sabiendo dónde iba a meterme, me trabanqué de la mano de marco. Atravancado de la mano de marco, y de la mano de marco al minuto, y se jugaba, y me metía, menos mal que estaba bien, no me voy a coger miedo. Si no, el chiquete mía debería ir a la mano. Estaba entubado hasta la médula. La casa era grandísima y la tiró en la carretera. No fue una cosa que pasó rapidísimo. Eso sí, no se demoró nada. ¿Qué tiempo? Segundo fue eso, segundo. Cuando se cayó la puerta de frente, que tumbó la puerta de frente para adentro. Ya yo vi la gente corriendo, embarrado todo de sangre y eso, y había dado, y mucha gente gritando. Otros que lo llevaron, cuando fue cuando la mujer de ella empezó a puertar en el aire y la tiró allí. Y ya cuando yo cogí la niñita esa que viene, ya se la habían llevado por ahí para que todo lo pasara. Pero esto fue, a ver, hubo mucho, mucho desastre en lo que fue la parte de allá del consultorio, esto que abajo del lino, ya todo está limpio. No, ya todo está limpio. En mi caso no lo pasó nada. Esto es un desastre total. Un desastre donde hubo muchas personas dañadas, donde hizo varios desastres en mi casa, acabó con mi casa, el techo, las paredes. Eso era peor que una película de terror. Me arrancó la mitad de la parte de atrás, completa. El techo. Todo lo que es el fibrosín. No, si esto es el chupán, siempre lo hacen. Y ahí tengo una madrita que fui consiguiendo ahí. Pero voy a arreglar. Yo no cojo lucha con esto.